bueno bueno vamos a empezar buenas noches a todos y bienvenidos a este es una especie de seminario taller y llevamos a cabo durante los cuatro lunes de febrero monográficos en cada ocasión esto significa que los temas que se ven se inician y se terminan en cada sesión y aunque no puedan venir ustedes a la primera o a la segunda la tercera es otro tema y la cuarta también como dijo este merced las personas que no puedan asistir a todo pueden pedir después que se edite por acá por nuestros amigos que están grabando los el vídeo de la sesión y se la podemos enviar por por internet sin ningún costo con el objeto que tengan todo el material en caso de que haya un lunes en que no se puedan asistir no puedan asistir por x razón bien la otra en cada sesión excepto en la última les vamos a entregar un material como el que tiene en algunos casos tienen algunas preguntas para que en casa pues contesten ustedes por su cuenta reflexionen sobre el material tiene que ver con lo que vamos a tratar en otro caso es una guía por ejemplo en el tema de la yoga de cristo pues hay algún material que a lo mejor les va a interesar tener por ejemplo hay un pasaje que yo saqué de la literatura gnóstica no de los apócrifos sobre cuando jesús cantó y bailó después de la de la última cena es interesante que en el en el en el original en el en el evangelio dice que él dice bailó y ya no dicen más pero en el apócrifo aparece el interesante canto que vale la pena analizarlo por la profundidad que tiene en el tema de fausto les voy a dar una guía estoy viendo ahorita como lo acabo de terminar pero también tendrán ustedes material o sea nosotros en los tres primeros temas y hay material en el cuarto no estoy muy seguro si me da tiempo lo tendrá si bueno cada vez que vengan tendrán ustedes su 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 material guía con algunas preguntas las preguntas tienen un único objeto que ustedes reflexionen sobre el objeto o el tema que vamos que estamos tratando y en algunos casos si tienen dudas yo dejaré mi dirección después de internet y me pueden preguntar alguna cosa sobre la temática o si hay algún digo yo algún libro lo recomiendo pues también con gusto les podría yo aclarar la literatura la biografía bueno vamos a empezar el tema de hoy es el mito platónico de la caverna quien lo conoce dale bueno que bueno hay un autor que escribió recientemente sobre él creo que fue este autor este escritor portugués premiado me parece Sanamago algo escribió sobre la caverna creo tiene algo del tema también hay películas que tratan sobre el tema como Matrix bueno hay literatura sobre ese concepto obvio esto no es nuevo ni siquiera platón utilizando la alegoría de la caverna o una analogía recuerden que la analogía es la la el instrumento más poderoso para entender las enseñanzas metafísicas la enseñanza oculta o sea la tradición antigua es importante aclarar que casi toda la literatura de cierto peso vamos a decir de cierta profundidad y estructura está escrita en clave sobre todo la literatura más antigua las claves hacen que se limite al lector la capacidad de obtener información de lo escrito por ejemplo yo siempre pongo el ejemplo probablemente del Quijote Quijote y Sancho Panza la obra de Cervantes la obra de Cervantes tiene varias claves no la simple de este pobre gordo y ese flaco que andan por ahí por las serranías de Castilla-La Mancha por ahí andan haciendo locuras el Quijote y Sancho pues ha traído porque le prometió una gobernatura esa sería la parte la clave más superficial lo que ya dicen los algunos investigadores de la literatura religiosa sería la letra muerta aunque tiene su significado es la más superficial hay otras claves en la obra y probablemente el lector cuando va penetrando en ello y tiene la la forma de entenderlo puede descifrar el significado y va a encontrar que la obra del Quijote como otras obras que vamos a ver como el Fausto de Goethe o como la misma literatura de los evangelios cristianos que veríamos en la tercera sesión algunas partes todo tiene unos significados que nosotros aparentemente no habíamos visto o nos parecía que tenían algo pero no lo entendíamos de todos modos en el material que les estoy dando esta esta para este primer taller ustedes van a ver ahí alguna de las claves hay cuatro tres o cuatro claves y después lo vamos a a tocar en su momento me gusta empezar con la declaración de los Upanishads de la oscuridad condúceme a la luz ¿de qué oscuridad estamos hablando? de la ignorancia condúceme a la verdad y Ramakrishna uno de los grandes maestros de la India él fue el maestro de ¿cómo se llamaba? este gran también gran instructor hindú que fue al parlamento de las religiones en el Vivekananda tiene una declaración que a mí siempre me ha motivado a cuestionar cosas el hombre que no desempeña la tarea que tiene asignada en la vida ha vivido en vano ustedes saben cuál es la tarea que tienen asignada se han ya ni siquiera se han preguntado que hay una tarea ¿sabe? o viven sin viven por vivir que esa es una de las cuestiones más 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 difíciles para un sujeto sobre todo cuando pasan los años y entra la última fase de su vida cuando el reclamo interior es más poderoso porque ha dejado que su vida se vaya marchitando haciendo a un lado muchísimas oportunidades porque pues no requería no quería hacer esfuerzo dado que tenía los recursos los medios y pues no decía que que era así como le había tocado y no tenía que hacer más cuando ese vacío interior se mantiene a pesar de que todo lo que hacemos sigue ese vacío y se incrementa probablemente la persona sea quien sea del nivel que tenga socioeconómico educativo etcétera está recibiendo la señal de que está viviendo en vano de que algo no va de que algo no se ha dado y que hemos dejado de lado porque estamos demasiado impresionados por el mundo en que vivimos atraídos y embelezados por las cosas que nos rodean y hemos dejado de lado las cosas importantes eso a todos nos puede haber pasado en un momento pero tenemos siempre la oportunidad de retomar y encontrar esa tarea que objeto tiene de vivir como vivo para que vivo que objeto tiene de hacer lo que hago son preguntas que no nos gustan a veces enfrentar porque algo nos incomoda internamente porque no hay una respuesta porque nos sentimos vacíos o tristes y sin saber por qué obvio que está hecho con mucha razón esta pregunta vivir en vano hay una gran cantidad de hermanos en el mundo que se van así sin saber ni siquiera para qué vinieron porque lo que les preocupaba era sobrevivir ¿no? comer y tener un medio para sobrevivir era lo único que tenían como objetivo lo demás no les interesaba porque no podían vivían al día ahí está una de las interrogantes más grandes nosotros tenemos quizá ciertos recursos medios y oportunidades que una gran mayoría no ha tenido ¿cómo lo estamos aprovechando? ¿qué atención le estamos dando? bien el tema de esta tarde trata sobre ese tema sobre este objetivo sobre esta tarea utilizando una analogía recuerden que la analogía es una clave importante la analogía que Platón utilizó en la obra de la república para ejemplificar un proceso en todos los seres humanos los mitos platónicos o narraciones metafóricas que plantea que emplea Platón para la descripción intuitiva y didáctica de sus tesis esenciales de su filosofía ¿sí? él como otros autores utiliza esas claves también desentrañarlas es importante porque a pesar de haber pasado dos mil quizás dos mil cuatrocientos años de que escribe él la república sigue siendo esta analogía muy atractiva para muchas personas algo tiene que me dice me da algo pero yo no acabo de entender cuál es el mensaje que hay tras de ella es justificado porque hay temas que parecen exceder las posibilidades del conocimiento humano y sólo se puede presentar de un modo aproximado intuitivo y metafórico como pongo aquí la imagen de Matrix ¿quién la vio la película? ¿cuál? los que no la han visto véanla la primera sobre todo las demás ya es mucha ciencia ficción no digo que no sean interesantes pero la primera es la que tiene muchas claves interesantes para el que la vea pueden conseguirla y véanla en casa y van a entender ustedes varias cosas que esta obra tiene es una manera de presentar esa misma digamos analogía de una manera más moderna y por un medio moderno como es el cine a un gran público Platón también describe cómo estamos constituidos los seres humanos y nos hace un diagrama yo aquí les pongo el diagrama de un ovoide la conciencia del individuo él nos habla de que somos un animal que piensa y que tiene una esencia espiritual para que vean ustedes que la clasificación que hace Pablo no es el primero antes de Pablo ya Platón y antes de Platón pues todo el Medio Oriente y el Oriente hablaban de esta ordenación o sea hay las funciones vegetativas o de sobrevivir supervivencia del animal las sensibles relaciones humanas la defensa etcétera la personalidad y las intelectuales y el origen de las ideas universales o sea nosotros somos una combinación de esos elementos estamos constituidos generalmente yo no digo que no seamos que haya diferencias los seres humanos tenemos esta constitución y es muy importante pero que pasa con la parte espiritual o la esencia espiritual dado que nuestra personalidad se ubica en esta zona poco contacto hay de la zona superior salvo por la inspiración las ideas el amor a la belleza la creatividad las grandes ideas la verdad la justicia todo aquello que nosotros utilizamos o asumimos que son importantes para nuestra sociedad y para nuestra propia vida esto no viene de la personalidad esto viene por influencia de esa de esa parte profunda que todos poseemos y gracias a ella los seres humanos digamoslo así podemos evolucionar en una línea de desarrollo de autorrealización que es autorrealizarse desde un desde un lenguaje digamos muy pequeño es lograr que 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 nuestra conciencia primero limitada al animal y al humano sea que una conciencia que abarque que los tres aspectos esto es lo que se llamaría autorrealización el contacto el la creación del puente con la esencia lo que tratan todas las religiones aunque algunas tratan de que nos mantengamos solamente a este nivel porque la mayoría cuando ustedes y yo nos realizamos tenemos acceso a lo a lo verdadero y ya no necesitamos practicar ninguna religión esa es la realidad los místicos tienen la característica de que se parecen todos a pesar de que vengan de diferentes tradiciones el punto aquí es importante entonces este es el objeto lograr esta conexión bien quería yo dejar esto porque los pueblos vamos a cruzar con información que tenemos más adelante aquí les quiero presentar una imagen de Eleusis no sé si alguien de ustedes ha ido a Grecia ya ha visitado Eleusis Eleusis está a 22 o 20 kilómetros de Atenas era uno de los grandes centros religiosos de los misterios acuérdense esa parte de la tradición cristiana que tomó de los pueblos paganos muchas de las prácticas Eleusis fue el centro de los ritos mistéricos de la diosa Deméter y Perséfone por dos mil años estuvo abierto el centro por lo que se sabe nuestro personaje nuestro autor Platón Sócrates que es el maestro de Platón y una gran cantidad de sabios y científicos y filósofos de su momento tomaron las iniciaciones en este centro tanto las iniciaciones menores como las mayores que se celebraban cada año las menores en un año previo y las mayores en el siguiente si era digna la persona de poder tomarlas lo interesante acá que dentro de los ritos había un lugar que se llamaba el plutonium el plutonium es una zona era una gran caverna que ahora queda relativamente poco de ella donde se escenificaba ritualmente la entrada del ser humano al estado de la ignorancia del ser humano y su salida ¿a qué? a la luz de la verdad este símbolo probablemente Platón lo utilizó aquí tenemos un diagrama de la caverna es un diagrama que bueno no tengo muchas artes de dibujo de pintura pero más o menos la tienen ustedes en su material ¿sí? para explicar más o menos de qué va Platón nos dice lo siguiente hay una caverna inmensa y todos los seres humanos se encuentran ¿qué? sentados y encadenados tras un muro ellos nomás pueden ver la pared de enfrente y no se pueden mover porque tienen cadenas en el cuerpo y en las manos y pueden girar muy poco ahí han vivido siempre de ahí nacieron y ahí viven ¿qué pasa? ellos solamente observan unas sombras que aparecen en el fondo de la caverna producto de unos individuos que pasan por un pasillo iluminados por una un fuego que hay entre los individuos y los sujetos o sea esto ilumina los sujetos y ellos ven las sombras de estos sujetos que caminan por el pasillo y el eco de las voces de ellos que vibran sobre el fondo es obvio que para estas personas ¿qué son las sombras? la única cosa que hay en su vida la verdad es lo único piensan que es real las sombras en el fondo de la caverna porque ni siquiera saben que son sombras ellos creen que lo que están viendo es la realidad y las voces que oyen también son reales tanto que discuten entre ellos sobre las teorías para comentar a favor o en contra sobre aquellas sombras que están viendo constantemente en el fondo el individuo en general se halla viviendo en un mundo de tinieblas dormidos soñando que estamos despiertos encadenados en nuestra ignorancia apegos miedos prejuicios y condicionamientos el apego no son las cadenas ustedes y yo creen que somos libres ninguno de los que estamos acá probablemente hay alguien lo lamento si me estoy estoy acusando lo de que no es libre pero yo no hablo de las cadenas físicas hablo de las cadenas mentales los prejuicios los miedos si los seres que habitan nuestra nuestra psique que nos atemorizan que nos tienen aprisionados los prejuicios las inseguridades todo aquello que nos rodea y que nos causa temor no está afuera está donde adentro en el mundo en el microcosmos donde yo habito donde está mi conciencia ahí está el problema no está afuera está adentro y es obvio que eso es lo que nos encadena no nos permite volar hacia o ascender hacia ese estado superior de conciencia que es nuestro patrimonio porque ustedes y yo somos esa esencia no el traje que es finito y que tarde o temprano que desaparecerá la esencia es inmortal el traje es finito pero como estamos tan embelesados en las sombras y para rematar nos tienen asombrados a todos por muchos medios y mecanismos como ya lo sabemos desde la época de los romanos pan y circo para que la gente que no sea consciente no vea la realidad solo vea lo que queremos que vea y si ve algo más de la cuenta trataremos de distraerlo con un partido de fútbol los toros ya no porque ya los han prohibido acá pero en otros lugares siguen siendo un mecanismo muy fuerte todo aquello que nos causa inconsciencia y que va desde distracciones simples como el exceso de diversión por ejemplo yo no digo que no nos divertamos pero cuando estamos constantemente buscando la diversión como un escape estamos queriendo que no hay mucha diferencia el que busca obsesivamente divertirse y pasarla bien sin ser muy consciente como el que se droga es una que una adicción una adicción a no ser consciente a no ver la realidad porque le sienta mal porque le duele le molesta no quiere verla prefiere anestesiarse ignorar estar dormido soñando que está despierto como dice Kaplan es nuestra situación quizá algunos menos que nosotros quizá que hay varios que son están más libres pero no podemos evitar reconocer que seguimos atemorizados y aprisionados una condición así nos habla Platón los que están en el fondo de la caverna y que es la caverna donde está el infierno dicen los hindúes en los Upanishads el infierno es donde aquí la mayor parte de las personas pasan su infierno en este plano no tienen que ir a ningún otro lugar después de morir acá lo están ya pasando hay uno especial para ciertos sujetos especiales que bueno esos son muy particulares pero la mayoría que quizá yo a lo mejor exagero pero somos más buenos que malos si las dosis no las tenemos igual pues vamos a pasar pues una pasamos aquí la experiencia y después nos dará una limpiadita y bueno seguiremos por lo menos eso nos dice la enseñanza la gran sabiduría antigua y que los prisioneros no obtendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales y transportados en el pasaje esto es un pasaje directo de la obra de Platón ¿por qué? porque ellos van a pensar que las sombras son qué? la realidad ¿cuántos de nosotros no luchamos a veces por quimeras toda nuestra vida? yo recuerdo muy bien durante los primeros años cuando yo estudiaba que la idea ahora ya no está eso pero antes era de que si tenías una carrera una licenciatura pues asegurabas un poco tu futuro yo recuerdo que salí cuando estudiaba yo estudié ingeniería química originalmente y cuando salí de mi examen profesional yo me sentí más vacío que cuando entré y que ya era por esto por lo que yo me había pasado tantos años creyendo que me iba a resolver ese vacío después siguió lo mismo no, ahora necesito un trabajo y también volví a buscar trabajo lo encontré en aquella época se encontraba muy fácil bueno digamos no tan fácil pero mucho mejor que ahora y después de trabajar X tiempo conseguí lo que lo que yo quería económicamente y el vacío seguía creciendo la pregunta es que yo me decía bueno me habían dicho que para ser feliz hay que tener esto y esto ya lo tengo y no lo soy ¿qué puedo hacer ahora? al no tener respuestas porque no las podían dar nadie porque lo que se había dicho socialmente es que si tú tenías eso ya lo habías hecho pues entré en una depresión muy fuerte tenía yo 24 años por supuesto no estaba yo tan satisfecho no todas las personas tienen esta esta crisis así yo creo que hay una parte de la población que la tiene y otra parte que ni siquiera la llega a tener conciencia hasta después de cierto tiempo porque no todos tenemos el mismo grado de madurez interior como hay un niño hay personas como niños hay personas con trajes jóvenes pero que son que muy viejas interiormente a veces hay jóvenes que nos impresiona y no tienen que ser gente mayor con experiencia hay algo en el joven que tiene determinados chicos que tienen una especie de sabiduría espontánea natural y ustedes dirán ¿y dónde salió? no lo trae es algo que lo lleva obvio se ha se ha culturalizado se ha preparado pero lleva algo espontáneo y en cambio hay gente mayor estamos a veces ya a cierta a cierto nivel y nuestra ignorancia es muy frecuente ¿no? parecemos a veces niños o actuamos como niños ¿eh? nos molestamos por tonterías como en la caverna ¿no? pensando en las imágenes en las sombras creyendo que son reales discutimos y peleamos y descuidamos las cosas más importantes de nuestra vida y de los seres que nos rodean perdemos la oportunidad en una ocasión aquí está mi socio el doctor Reich estando trabajando en Badajoz en un geriátrico recordamos que trabajamos con gente que enfermeros y enfermeras y médicos para ayudarlos a tratar cómo llevar un poco a las personas que ya estaban pues muy mayores y que estaban enfermas y que no tenían muchas posibilidades de seguir viviendo yo recuerdo que estábamos en la en la en la sesión y entraron unas personas mayores pues ahí vivían ellos y se ve que no les dijeron no se metieron se escabulleron y entraron y no pudimos evitarlo y nosotros seguimos dando la la charla que nos tocaba en esa tarde uno de ellos nos dijo que tenía cierto miedo a la muerte y que estaba muy preocupado otro nos dijo que no tenía miedo a la muerte que había vivido muy intensamente pero que tenía miedo a sufrir antes de morir pero el que realmente tanto Enrique como a mí nos cuestionó fue el que nos dijo yo no tengo ni a miedo ni a morir ni a sufrir yo estoy aterrorizado porque me di cuenta que viví sin sentido y ahora que estoy al final que se me acabó el tiempo me he dado cuenta y ya no tengo tiempo para corregirlo quizás sea en ese momento la mayor tristeza que pueda sentir un ser humano como dice Ramakrishna ha vivido en vano lo único que nos quedó era decirle un poco bueno por lo menos se dio usted cuenta siquiera que se dio cuenta porque hay quien ni cuenta se da pasa blanco y sigue el alma en su inmadurez está siempre lista a tomar todo tipo de ilusiones como un niño pequeño que recibe un puñado de dulces yo no reconozco que todos tenemos la inmadurez y la inmadurez no significa que seamos personas malas o desequilibradas significa que a veces las sombras nos embelezan y discutimos y agregamos energía por cosas que no son importantes ya en la enseñanza el pequeño libro que yo recomiendo que se llama Los pies del maestro de Krishnamurti libro pequeño pero muy sabio a los pies del maestro dice en la primera parte antes de entrar al libro el estudiante debe tener discernimiento ¿qué significa? que debe saber distinguir entre una cosa importante y otra que no lo es dice el que no lo tiene mejor que ni siga leyendo el libro y que no se meta a su trabajo personal porque va a cometer errores muy graves y se va a afectar mucho primero que lo adquiera el discernimiento no es simple a medida que ustedes y yo vamos desarrollándolo vamos a tener dos cosas importantes ustedes pueden haber estado han decidido venir acá pero también pudieron haber estado en un concierto o no es así con sus familiares entonces ya empieza la decisión a ser más difícil si un concierto es música es bella mis familiares yo tengo con ellos relaciones y acá voy a venir solo y voy a estar en un tema que a lo mejor a ellos no les gusta entonces ya empiezo a tener que un poco de de inseguridad en mi decisión pero algo se impone y dice tú vas allá y vamos hemos discernido yo no voy a entrar ahorita a discutir si es mejor esto que un concierto a lo mejor sí un concierto es mejor que esto pero bueno lo que quiero decirles es que sin esa capacidad de saber distinguir estamos perdidos y no lo más para cosas como las que yo les pongo de ejemplo sino para la mayor parte de nuestras decisiones en la vida todo el tiempo estamos tomando decisiones o voy acá o hago esto o tomo esto o dejo esto siempre tomamos decisiones cada instante es más el ser humano no sé cuántas decisiones tomaremos en un día pero son bastantes ¿cómo la estamos tomando? ¿en el fondo de la caverna viendo las sombras? ¿o estamos empezando a reflexionar profundamente? piénsenlo yo sé que no podemos tener toda nuestra conciencia como llaman el mindfulness todo el tiempo presente la conciencia en el aquí y en el ahora muy complejo requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo pero probablemente si nosotros tenemos una gran parte de nuestra conciencia presente podremos discernir mucho mejor y cometer menos errores aunque haya porciones pues que nos distraigamos nos confundamos de momento la persona que mantiene la conciencia en el presente en el ahora constantemente vigilante atenta por lo general no solamente reduce la posibilidad de fallos o errores en su vida sino que es capaz de tomar decisiones y de discernir una manera más profunda y quizá abrir las puertas a la parte esencial de su naturaleza porque esa parte no vive en el pasado ni vive en el futuro vive totalmente en el presente para nuestra esencia no hay futuro ni pasado hay un presente eterno y si nosotros tratamos de acercarnos así podemos tener contacto con eso sentir su influencia sentirnos que no somos seres que estamos abandonados en una caverna encadenados que no estamos solos que nunca lo hemos estado lamentablemente la personalidad con sus limitaciones y sus temores y inseguridades nos hace sentir que estamos apartados otro día tuvimos Enrique y yo también un programa de radio con Pedro Riva sobre la soledad la soledad y el silencio no sé si los que no lo hayan visto porque es eso de las 3 o 2 y media está grabado en internet en www www.lucesenaoscuridad.com ahí aparecen los está reciente fue el sábado domingo viernes sábado vale sí lo que quiero decirles es que nadie puede negar que la soledad es presente en nuestras vidas desde el punto de vista de personalidades la personalidad se siente sola ¿por qué? porque si no está relacionada con su estructura completa esta porción que es finita que no tiene sostén ¿qué es la personalidad? si ustedes analizan ¿qué es la estructura? lo que se va a acabar lo que envejece lo que muere desde el punto de vista psicológico es un complejo dicen los varios autores un complejo de pensamientos emociones deseos que están girando ¿si? constantemente y que de alguna manera hay una sensación de que yo soy eso el yo está acá no acá pero hay un reflejo hacia esta parte y tenemos la sensación de que yo soy esto el que se ve en un espejo el que se refleja el que observa el que ve es todo lo contrario lo que observa ve a través de nosotros es esta esencia pero dada mi identificación con el traje físico y con los sentidos asumo que soy esto ese estado de atención permanente y de vigilancia me va desencadenando de esas sombras de ignorancia de creer que yo soy el traje físico que yo soy mis emociones y que soy mi mente es obvio que eso que está dentro de mí esa esencia eterna utiliza todos estos elementos para obtener experiencias vivimos a través de las experiencias el alma se alimenta de las experiencias esos son nuestros sueños en las noches digiriendo experiencias evolucionamos así ¿es necesaria la personalidad? si es necesaria un traje físico si lo necesitamos pero no necesitamos equilibrado armónico y no pensando que es solamente una parte y es en donde la soledad se instala en nuestras vidas nunca han sentido soledad aparte de estar acompañados es la peor soledad de todas están rodeados de seres que los aman y los quieren y ustedes se siguen sintiendo solos se deberían preguntar ¿por qué? si eso no se resuelve con acompañamientos ni con parejas hay quien cambia de parejas como cambiar de de ropa porque supone que una le va a resolver y si no la otra y si no la otra y si no la otra y al final se da cuenta que el tema no está afuera ni es ella sino que es uno que tiene algo que no puede acabarse de llenar que hay algo nosotros que no se llena con cambios exteriores ni con personas ni con objetos ni con dinero ni con comida es algo que requiere otro tipo de alimento es un cuestionamiento para que empecemos a atender de que primero hay que resolver lo que está dentro para que el mundo exterior se convierta si así lo podemos ver verdaderamente en un lugar donde yo me desarrolle y ayude a otros a desarrollarse obvio nuestro proceso de desarrollo desde pequeños pasando por las etapas de la etapa fetal la del niño la del bebé la del niño la del adolescente y el adulto llega un momento en que pareciera que podemos seguir a nuestra autorealización a nuestra integración y de ahí a la autorealización pero hay un bloqueo un bloqueo ¿por qué? por toda esa cantidad de sombras que tenemos en el fondo de la caverna se impone nos atemoriza y preferimos envejecer y morir entonces el sentido esa sensación de que algo no se dio de que algo no se produjo porque no sabemos por qué a pesar de que dijimos bueno fuimos buenas personas ¿por qué no se hizo? ¿por qué no tengo? porque tengo esa sensación de falta de algo no en todo se da tiene que haber cierta madurez tiene que haber algo en nosotros que clame por dentro no es suficiente con lo que has hecho la mente está llena de muchas falsas voces por supuesto que sugestionan al buscador para que escuche lo que nos ofrece el mundo acostumbrados pasivamente a recibirlo todo el exterior nos atendemos solo a la opinión reinante no tenemos opinión lo que vale es la opinión de los demás que piensan los demás y yo la sigo la sigo como cuando el el que lleva a sus animales ¿qué? les toca que el cencerro y ustedes hacen ¿creen que no nos pasa eso? ¿creen que no ocurre estando en la caverna en el fondo en la oscuridad? es lo que se hace constantemente mucho de lo que nosotros decidimos ya está decidido ya está planeado para que nosotros tomemos decisiones decisiones entre comillas compremos lo que quieren que se compre etcétera etcétera porque no reflexionamos por nosotros asumimos que es mejor confiar en que otro tome la decisión y si se equivoca yo le echo la culpa total no fui yo y ahí empieza eso desde casa desde que no empezamos a pensar por nosotros asumimos que otro tomara las riendas de nuestro destino no es así y es una de las peores cosas que podemos hacer que otro haga lo que yo tengo que hacer jamás voy a lograr hacer lo que va a ser él lo que yo tengo que hacer por más que me ame no puedo poner en manos de nadie mi destino pero a veces por miedos e inseguridades lo hacemos nos moriríamos de hambre Enrique y yo si no hubiera eso por supuesto el mundo artificial de realidades que ni siquiera conocemos por sí mismas somos que manejados por hilos es obvio a veces necesitamos primero ser conscientes de que nos están manejando pero la mayoría no se da cuenta a veces tenemos algún algún reflejo esto no me parece que es correcto parece que está un poco no es no me parece natural aquí hay algo raro pero pronto volvemos al al ensueño a meternos a esa caverna a esa oscuridad a sopesar a las sombras que es más fácil y lo cómodo no me exige mucho ya está ahí para qué me esfuerzo presos del condicionamiento eventualmente de la intoxicación mental estamos doblemente encadenados primero porque somos víctimas segundo porque ignoramos aquello de lo que somos víctimas no nos damos cuenta que somos víctimas de lo que nos rodea porque no ejercemos nuestra propia reflexión porque no cuestionamos las sombras porque nos conformamos con seguir encadenados que es cómodo no exige mucho como el acuérdense la famoso plato de lentejas tú te lo tomas calientito pero no pienses no cuestiones obedece y consume la basura que te damos esa es la historia del pasado y la historia del presente a veces estamos en la caverna en el fondo a veces salimos un poco pero no acabamos de salir la mayor parte de nosotros no acabamos de salir por la razón que fuera más esclavo aún que el esclavo es el esclavo que se siente que libre queremos que somos libres porque caminamos en la calle y hacemos lo que queremos eso no es ser libre eso es hacer el juego un juego que que pocos se dan cuenta que estamos haciendo grados de conocimiento dice platón en la imagen de la caverna la primera es la ilusión se llamaba aicaicia la ilusión está en el fondo de la caverna encadenados viendo las sombras después viene la creencia o pistis la creencia es un tema complejo y discutible pero por supuesto un poquito mejor que la ilusión si quieren verlo después está la razón discursiva de la razón viene la razón intuitiva y así progresivamente la inteligencia va de lo ilusorio a lo más real de lo más oscuro a lo más luminoso el bien vamos pasando por diferentes grados de conocimiento recuerden ilusión creencia razonamiento discursivo razonamiento intuitivo esos elementos están en nosotros y ustedes los pueden observar en la caverna ¿dónde está la ilusión? aquí la creencia uno de estos cualquiera de nosotros hizo un gran esfuerzo y rompió las cadenas se levantó y observó del otro lado lo primero que ocurrió es que la luz ¿qué le pasó? lo lo cegó como cuando entramos entramos al cine estamos en el cine y salimos la luz nos molesta lo cegó ¿qué? ¿ver qué? la luz tan intensa verla una verdad mayor que esta ¿cuántos de nosotros no nos han sorprendido cuando nos enteramos de algo que por años habíamos creído que eran así y de repente nos damos cuenta que no es así nos puede cegar no podemos incluso creerlo no, no puede ser ese es el deslumbre es tan fuerte ese descubrimiento que no, no es demasiado prefiero seguir otra vez que hay quien sigue no, no es demasiado me vuelvo a sentar me pongo las cadenas y sigo ahí creyendo que es mejor así no quiero ver lo que hay allá ¿cuánta gente no quiere abrir una obra? no quiere escuchar una conferencia de crecimiento personal o de alguna de alguna persona con ciertas características porque no quiere ¿qué? cambiar tiene temor tiene temor